Lamentablemente encontramos un horno que le llaman crematorio con pues infinidad de restos de cuerpo humano, o sea óseos ya pues en partes muy pequeñas pero eran bastante. Lamentablemente el horno todavía seguía activo, lo cual pues quiere decir que todavía estaba prendido. De verdad que es triste ver que parece pues un cementerio de pura, o sea menta, no están completos, están pues en partes muy pequeñas. Gracias por ver el video.